bueno bien vamos a conocer la plataforma aquí ya estamos dentro de corel siempre que tú estás en corel te aparece esta parte que es la hoja básica la que a la hora de imprimir tienen que estar las cosas acá adentro esta no se puede mover no se le puede hacer nada simplemente si le podemos hacer algo bueno cambiarle el tamaño aquí donde dice bueno espera te voy a mostrar cómo por ahora miremos qué funciones tiene el lado izquierdo trae una caja de herramientas una caja de herramientas básicas que tú la puedes desplegar también tienes tu cursor obviamente pero el cursor puede cambiar dependiendo de la herramienta que tú uses el cambio de forma la que más vamos a usar es ahora siempre esto es tener el control vas a poner este que es el puntero el principal si tú le das clic aquí en esta esquinita se despliega otras herramientas que tienen que ver con la misma herramienta este digamos que es la herramienta forma trae varias otras cosas para hacer esta otra herramienta también trae cuchillo borrador bueno muchas la herramienta del zoom tienen para hacer zoom y mano que es como para arrastrar la pantalla ya todas estas las veremos más a detalle hay algunas que yo no uso porque no las no he tenido necesidad y otras de verdad que no las conozco pero te voy a enseñar lo que yo uso y para los resultados que necesitamos este es la herramienta texto y bueno hay varias herramientas aquí muy útiles todas la verdad es que con el trado tiene muchísimas funciones cientos de funciones que tú vas a ir descubriendo a medida que vayamos necesitando pero van a haber unas que no las vamos a ver porque no las necesitamos pero tienen muchas funciones de verdad que es un programa muy completo en la parte superior trae bueno las herramientas normales de como cuando tú usas word usas excel que está digamos de archivo perdón que es para un archivo nuevo uno con plantilla cerrar guardar guardar como adquirir imágenes importar archivos exportar imprimir en fin tiene todas las características estas ya son otras más detalladas edición ver diseño objeto efectos hay muchas de estas mapas bits hay muchas de estas herramientas en la parte superior digamos como esta de texto que es algo más detallado pero tú puedes escoger texto de acá e ingresarlo de una vez a tu hoja de trabajo a tu pantalla de trabajo en esta de texto tiene y bueno aquí texto y tabla y si todo es acá arriba texto trae para ponerle muchas cosas al texto las cuales también pues vamos a usar y esto es básicamente lo que parece en esta en estas herramientas de la parte superior también son como atajos de las mismas herramientas tenemos aquí para un nuevo archivo en lugar de darle archivo nuevo aquí hay algunos atajos de muchas herramientas ya vas a ir conociéndolas como van la parte derecha están hay una barra de la paleta de colores que puedes ver hay muchos colores para escoger para poner en tus trabajos básicamente tienes que tener en cuenta es esto esta pantalla que aparece aquí este cursor el cual nos permite hacer las funciones en esta pantalla tiene que quedar todo lo que vas a imprimir está como cambia tú puedes escoger el tamaño del documento yo uso mucho la de la la 4 3 si notas cambia de tamaño mira aquí si lo pongo en carta o si lo pongo en a4 yo lo uso mucho en a4 te aconsejo usarlo en a4 porque a4 es la medida que nuestra empresa impresora de la que yo te recomendé la epson 120 o bueno casi cualquier tipo de impresora es como lo máximo que imprime hay otras tipo de tabloide pero son mucho más costosas y no no vamos a usar esas vamos a usar la más básica la que te queda más fácil de adquirir con la que de pronto ya tienes entonces el a4 tenlo en cuenta para los papeles para el papel fotográfico es importante que sea en a4 entonces por eso usamos esta medida en nuestra hoja de trabajo principal de corel drago que te cuento cuando tú puedes cambiar de herramienta herramienta digamos bueno se voy a escoger esta de rectángulo entonces mira cómo cambia el cursor ya se vuelve como un rectángulo para decirte que tú estás escogiendo es esa herramienta la de texto también mira sale una letra diciéndote que tú tienes esa si tú escoges haces algo con esto pues vas a hacer es textos pero siempre vuelves y coges la herramienta selección que la que te permite mover algunos elementos de acá vamos a hacer digamos un rectángulo entonces mira que el si tú vuelves a seleccionar vuelves a hacer el rectángulo los rectángulos rectángulos como uses esta herramienta pero si vas y coges tomas otra vez la herramienta selección puedes mover ya los rectángulos hacia donde quieras o las imágenes que tú quieras hacer de acá círculos ya te voy a enseñar bien cómo se hacen las formas básicas hay varias de varias varias formas tú puedes seleccionar acá en cada imagen y ponerle algún color al a la parte de afuera aquí tanto quitarle también el color y si quieres que el color sea sólo el marco también lo puedes cambiar también lo puedes quitar puedes escoger como tú quieras que aparezca tu imagen básicamente esto es como la la plata por la vista principal de corel aquí abajo te aparece lo que tú eres seleccionando mira si selecciona el círculo dice elipse en capa 1 porque va por capas este programa que son las capas que puede haber uno delante de otro uno atrás de otro así como lo vemos en la pantalla pues aquí lo vemos plano pero él tiene sus capas una más atrás una más adelante es decir si lo pongo lo tomo y lo pongo cerca el cuadrado me dice que está en la capa 1 el cuadrado si lo seleccionó los dos podemos los objetos seleccionados me parece en la capa 1 uno puede tomar uno enviarlo a la parte de atrás enviarlo a la parte delante ya te voy a mostrar también cómo se hace en la siguiente porque ya me estoy pasando a la siguiente lección pero quiero que tengas claro todos estos conceptos que son los básicos y ya después los vas vas a anotar lo fácil que era esto es básicamente lo que aparece también aquí aparece el contorno que es esto lo grueso de 0.200 milímetros tiene este esta elipse tú puedes escoger acá para cambiar un contorno más ancho básicamente aquí te dice antes dice las coordenadas dependiendo estas reglas que acá todo el objeto en qué coordenadas se encuentra dependiendo esta regla que aparece aquí en los dos el extremo superior y derecho te dice es el plano x y un plano donde aparece te va a decir en qué coordenadas se encuentra cada objeto y eso pues no lo usamos mucho pero es importante también cuando tú seleccionas cada objeto te aparece aquí la medida mira yo tengo la medida en milímetros esta medida también lo puedes cambiar a centímetros a pulgadas los que manejen sus unidades de medida en pulgadas muchas de estas herramientas ya te dije son atajos de estas otras herramientas qué más puedes hacer yo te aconsejo de verdad dejarlo en milímetros porque la unidad que yo uso la unidad de medida entonces a medida que yo haga algo pues si tú tienes la misma unidad te va a quedar más fácil entonces te propongo que manejemos esa unidad de medida milímetros tenemos las milímetros así va a estar bien qué más te digo de de corel el resto bueno ya lo que te dije aquí archivo si tú vas manda vas a mandar a importar vas a importar vas a mandar vas a exportar otra clase de archivos de en corel el auto puedes enviar en varios formatos que ya te voy a enseñar varios formatos tú los puedes enviar puedes darle imprimir mira que ya me aparece estas activas antes no parecía pues porque no había nada pero ya me aparece también para enviar imprimir para fusionar con otras exportar en todo lo básico bien hasta aquí nuestra elección está esta elección era para que te familiarizarás un poquito con el programa supieras pues bueno dónde quedan las cajas de herramientas que como me puedo mover de qué se trata esto está quería mostrar te va a mostrar tener voy a aprovechar no sé digamos esta elipse la vamos a hacer acá si la ponemos en el área de trabajo y le damos imprimir nos va a salir la opción de imprimir y mira aquí nos aparece la previsualización o la presentación para eliminar y mira que sólo nos va a imprimir esta parte del círculo porque por lo que te he dicho esta es en esta hoja lo que cabe en esta hoja y es lo que nos permite imprimir ahora tú puedes acercar y alejar con la bolita del mouse puedes acercar y alejar también si digamos no se te acercas mucho en este lado y te pierdes se te pierde todos los elementos porque se cogieron hacia este lado entonces tú le das con f4 recuerda lo f4 te trae todo al centro todo lo que tengas te lo pone en el centro entonces ahí vuelves a ubicarte y entonces hacia adelante y hacia atrás hay otro algo muy importante que son los accesos rápidos es decir yo en lugar de darle aquí archivo imprimir puedo darle es control p hay unos que aquí los dicen mira control más p entonces yo desde desde el teclado le doy control p y ya sin necesidad de hacer todo voy a de una vez me sale imprimir y así con el draw se manejan muchas funciones de esta manera entonces así tú ahorras tiempo te vuelves más productivo más productiva con tus trabajos con tus diseños y en los descargables te dejo una hoja que quiero que imprimas dos hojas que quiero que imprimas con todos los comandos que tú puedes usar desde el teclado para que crees muchas funciones entonces la puedes pegar cerca a tu ordenador cuando vayamos trabajando y te vas familiarizando ya después tú lo haces pues fácilmente a tu cerebro se acostumbra y lo hace fácilmente pero mientras te los aprendes créeme que es muy importante ahorra mucho mucho tiempo te vuelves mucho más productivo bien hasta aquí esta lección entonces espero que te haya gustado y ya vamos a seguir con más gracias